Música Soy Silvia Torres Carbonell, soy profesora y directora del Centro de Emprendedores del IAE, la Escuela de Negocios de la Universidad Austral. Y llevamos adelante, hace más de 22 años, a lo que hoy llamamos EmprendeIAE, que es toda una serie de iniciativas relacionadas siempre con el objetivo de despertar actitud emprendedora, promover actividad emprendedora y justamente contribuir a la prosperidad de nuestra patria y de la región a través de la acción de los emprendedores. Nuestra nave insignia es Naves, nuevas aventuras empresariales. El programa Naves es un programa que hoy se corre en todo el país. Hoy estamos acá, en este lugar, en la Escuela de Negocios del IAE, en el campus de Pilar, donde están participando los emprendedores que se inscribieron en Naves Nacional, que corre en Pilar, en una actividad que se llama Mentorías Colectivas. Por grupos, los emprendedores, de acuerdo a sus temas de interés, los clasificamos y de alguna manera les agregamos valor a través de mentores, también expertos en cada una de esas temáticas, que se suman al intercambio y a la conversación. Entonces van a tener cuatro rondas de feedback, digamos, en sus temas de interés. En cada mesa hay alrededor de tres mentores o expertos en las temáticas. Y bueno, es un proceso absolutamente enriquecedor. ¡Gracias!